Eso vino a consecuencia fundamentalmente de las tratativas que hay entre China y Estados Unidos. Así como dos meses atrás la soja dio un repunte inusual para ese momento, ahora se ha buscado otra vez un nivel más bajo y también la buena previsión de siembra que tiene Estados Unidos para la soja de este presente año. Entonces son motivos bajistas, aparte los fondos liquidaron las posiciones y ahora estamos esperando a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Hoy se ha mantenido estable, cerró con un dólar de alta y vamos a ver cómo se sigue comportando. Las perspectivas son de que va a comenzar a jugar partido ya las intenciones de siembra y cómo viene el clima en Estados Unidos fundamentalmente. A nosotros acá el clima ya no nos afecta lo que hace a soja prácticamente porque toda la safriña está levantada. Entonces tenemos que ver un poco por el maíz, pero no en cuanto a soja. Y por ahora las previsiones para el próximo año son de lluvias normales, así que estaríamos pensando ya nuevamente en una safra normal para el siguiente año. Afecta fundamentalmente a aquellos que se sentaron sobre su soja y no quisieron fijarla cuando los precios estaban altos. Es decir, siempre tenemos en todo mercado gente que decide especular y este ha sido un año en que muchos de los productores han tomado esa decisión pensando que todavía iba a subir más el precio y ahora se encontraron con que van a recibir 50 o 60 dólares menos por tonelada de lo que tienen cosechado. No sabemos exactamente cuánto tenemos, no es mucho el porcentaje que están abiertos todavía, pero hay soja en abierto. Yo calculo que aproximadamente un 10% a un 12% de las 10 millones de toneladas están todavía en precio abierto y están sintiendo esta baja ahora tan pronunciada. De lo que veníamos percibiendo por nuestra soja este año, vernos ahora con que vale 40 o 50 dólares menos, por supuesto que es un golpe muy fuerte. Pero insisto, es gente, sobre todo productores que han decidido especular y se quedaron con soja guardada ahora hasta el final y ahora están esperando que el mercado vuelva a subir para poder hacer su fijación. Por ahora es un mercado que tiene mucho que ver con el avance de las negociaciones entre China y Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.